Querer es, y a petición de una seguidora, te voy a hablar hoy de Chagat Oud Aswar de Suisse Arabia. Este es un perfume que es el menos famoso de la trilogía inicial, pero es muy recomendado. Es un perfume predominantemente de Oud, con ese combo que tomó al mundo occidental por sorpresa que es la rosa con Oud. Tiene notas prominentes, como ya dije, de Oud, rosa, azafrán, tiene tomillo, tiene coriander, pero es un perfume fuerte. Es un perfume recomendado para utilizar en los meses fríos, al final del otoño, en el invierno, por la noche, para ocasiones especiales. Esto es totalmente unisex, tiene mejor Oud que muchísimos perfumes caros. Te lo recomiendo si estás empezando en el mundo nicho y quieres incursionar con las notas de Q, pero este es un perfume sumamente poderoso, potente. Una estela y una proyección monstruosa, modo bestia, como dicen, de dos esquinas para atrás te están oliendo. Te recomiendo usarlo de noche, como te dije, y tener cuidado con las atomizaciones. Si quieres también y encuentras que es muy fuerte, lo puedes combinar con perfumes o aceites más dulces para que se calme un poco. Es un perfume para mí maravilloso, súper elegante. Una duración en piel de más de 16 horas en mi piel, recuerda que esto es subjetivo, y en la ropa más de dos días o hasta que la lavas realmente. Así que te animo a que lo pruebes, un perfume maravilloso para incursionar en el mundo árabe, que va más allá de lo que le gusta a todo el mundo. Te animo a que lo pruebes. Te animo a que lo pruebes.